El acuerdo que estamos llevando adelante tiene varias cuestiones importantes para el ciudadano y la ciudadana de a pie. En primer lugar, el hecho de pasar a un volumen de producción de 40 millones de pares en la Argentina, obviamente es muy importante en términos de generación de empleo, en términos de inversión. También es importante en importaciones, el hecho de poder acordar con ustedes una rebaja promedio del 15% en los precios de lista, de todo lo que es calzado deportivo, aspiramos a que también en la indumentaria deportiva suceda lo mismo en las próximas horas. Realmente es muy importante, en paralelo necesitamos que sostengamos los niveles de inversión, la generación de empleo y precios justos para la gente que es fundamental para nosotros. Así que gracias por participar, por comprender, por trabajar juntos y por darnos la oportunidad de darle en este contexto a la gente una gran noticia que en definitiva es la tarea que hacen ustedes cuando producen y comercializan, buscar al consumidor y la tarea que hacemos nosotros cuando gobernamos que es buscar que el ciudadano viva todos los días un poco mejor.